El Kamehameha justo con eso derrotó a Kefla. Es una jugada desesperada, pero debe confiar en él. ¡Ah! ¡Doble Há! ¡El Ultra Instinto es genial! ¡Todo es súper genial, ¿sí? ¿Mamá? Jiren está. Conoce los movimientos y la fuerza de Goku. Tras enfrentarlo una vez y ver su pelea de Daji contra Kefla, pudo predecir su ataque. ¡Papá! Recibió el ataque completo. ¡Qué gran explosión! ¡Sí, como los fuegos artificiales! La carta del triunfo que guardaba Goku no funcionó. ¡Goku es súper increíble, pero Jiren es súper, súper increíble, ¿sí? ¡Goku alteró el flujo del Kamehameha para crear una barrera y así evitar un impacto directo!